¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el episodio octavo de La Casa del Dragón y como siempre vamos a hacer un análisis, un resumen y una opinión de lo que ha sucedido. Un capítulo que realmente me ha gustado muchísimo, han pasado muchas cosas y ha sido como una especie de llegar a la calma antes de la tormenta. Se han apaciguado las aguas en un momento dado, pero todo ha quedado preparado para que en el siguiente episodio se líe la grande. Estamos como mínimo seis años después de los acontecimientos del episodio anterior. Vemos como el hermano de Corlys, después de que el mismo lleve más de seis años sin hacer acto de presencia en marca de IVA por una herida que sufrió en combate, quiere ser nombrado heredero de la misma. Ir a hablar con Rhaenys y aquí empieza ya a tener la lengua muy larga. Empieza a hablar que si Lucerys es un hijo de Strong, la sangre de los Velaryon se perdería y demás. Baela, que está con su abuela, manda un mensaje a su padre. Vemos que Daemon está recogiendo huevos, huevos de dragón. Silax ha puesto tres nuevos huevos y estando aquí es cuando recibe el mensaje de su hija Baela, informándole de las intenciones de Baemon. Así que va rápidamente a hablar con Rhaenyra. Descubrimos que Rhaenyra ha tenido dos hijos ya con Daemon, Viserys y Aegon y ambos deciden ir a Desembargo del Rey a defender los derechos del hijo de Rhaenyra, Jace. En Desembargo del Rey vemos que la situación del Rey Viserys es ya lamentable. Está muy, muy mal. De hecho, en el final del capítulo prácticamente vemos como perece. Vemos un Consejo Real y aquí se está hablando sobre la sucesión de Marca Deriva. Como era de esperar, la mayor parte del Consejo Real está a favor de Baemon. Además, determinan que un niño no puede gobernar Marca Deriva, que Baemon es más apto y demás. Aunque aquí el maestre deja caer una frase tajante, que la capacidad no invalida su derecho. Mientras tanto, vemos como la situación de Alicen ha cambiado. Sus hijos han crecido. Y entre la chica, que está un poco desequilibrada, Daemon, que es prácticamente un psicópata, y Aegon, que es un mujeriego, borracho, abusador, tiene el pack completo. De aquí creo que viene el cambio de actitud que vamos a ver posteriormente en la relación de Alicen y Rhaenyra, ya que los hijos de Alicen la están haciendo sufrir mucho. Vemos como Daina, una sirvienta, es abusada por Daemon y Alicen tiene que despacharla. Le da dinero, le dice que no hable de lo sucedido y le da el té para evitar males mayores. Tras conocer la situación actual de Desembarco del Rey, Rhaenyra ve que la herencia de su hijo está bastante en peligro. Así que decide hablar con Rhaenys y le ofrece la posibilidad de que los hijos de Daemon se casen con sus hijos. Así sus nietas, una será reina en Westeros y la otra gobernará en Marcaderiva. Aquí Rhaenyra le dice que si es una oferta desesperada y Rhaenyra le informa que que más le da que sea desesperada o no, es una oferta. Parece que Rhaenyra no está de acuerdo con la oferta y se marcha. Vemos como Rhaenyra va a hablar con su padre, le implora que actúe, pero este está muy muy enfermo. Finalmente parece que la corte va a decidir la herencia de Marcaderiva. Vemos como Baemon expone su candidatura y parece que va a ser elegido. Pero en esto que el rey Viserys da una gran sorpresa levantándose de la cama y situándose en el trono. Este no sabe por qué se está produciendo este consejo y le pregunta a Rhaenyra cuáles eran los deseos de Sir Corlys. Esta le cuenta la verdad, le dice que Lúcerys fuera el que heredero de Marcaderiva. Además les informa del acuerdo con el que ha llegado con Rhaenyra. Las hijas de Laena se van a casar con los hijos de Rhaenyra, supuestos hijos de Laenor. Si antes de esto Baemon no tenía ya bastante la lengua suelta, tras esto empieza a despotricar, empieza a injuriar a los hijos de Rhaenyra. Vemos Daemon como lo mira fijamente, le está diciendo dilo, dilo. Y finalmente Baemon llama Bastardos a los hijos de Rhaenyra. Esto da pie a que Baemon le corte la cabeza. La verdad que ha sido un momento espectacular, quizás el momento del capítulo. Hemos visto en este episodio a un Daemon bastante más como bueno. Parece que ha cambiado, pero este momento que ha tenido con Baemon ha estado francamente, nos ha recordado al Baemon de los capítulos anteriores. Vemos la cena, hay una cena con toda la familia a la cual se incorpora también el rey Viserys y se quita incluso una máscara que lleva y está realmente al borde de la muerte. En la cena empezamos a ver unos grindis y vemos el acercamiento entre Alicent y Rhaenyra. Pero los hijos de Alicent no están dispuestos a esto. Primero Emon está pinchando a Jace. Jace parece bastante listo. ¿Qué ocurre? Que a la cena traen un cochinillo. Traen un cochinillo y lo ponen justo delante de Aemon. Esto hace que Lucerys recuerde y se ría. Y es el momento en el que Aemon se levanta de la mesa y llama bastardos a los hijos de Rhaenyra. ¡Qué suerte que se parezcan a su padre! Rhaenyra decide entonces marcharse del desembarco del rey. Y hay nuevamente otro acercamiento entre Alicent y Rhaenyra. Aquí vemos como finalmente Rhaenyra le dice que va a dejar a sus hijos en casa, pero que volverá en dragón junto a su padre y la reina. En el final del episodio vemos como el rey Viserys está francamente en las últimas. Está en la cama y Alicent lo atiende. Aquí le habla del sueño. De aquel sueño del que le habló cuando era ella muy joven todavía. El sueño de la canción de hielo y fuego. Y le dice que esto es cierta. Que hay un elegido que luchará contra el frío y las tinieblas. Y ese elegido no es ni Aegon ni nadie. Es ella. Y aquí acaba el episodio aceptando Alicent el destino que le ha profetizado Viserys. La verdad con un capítulo que a mí me ha gustado mucho y que ha sido un poco eso. La calma antes de la tempestad. Parecía que en la herencia de Marca de Rhaenyra se podía liar. Podía empezar a dejar de lado a los hijos de Rhaenyra. Pero ese último fervor del rey Viserys ha hecho que todo acabe en nada. Entonces las cosas siguen igual y hay un acercamiento entre Rhaenyra y Alicent. El problema va a ser que el rey está ya, vamos, en el final del episodio. Prácticamente hemos visto que ha fallecido y ahora sí que van a empezar a haber movimientos sucios y los inicios de los conflictos entre los negros y los verdes. Yo sigo siendo del equipo negro. Es verdad que hay mucha gente que le ha gustado parecer ser el personaje de Aemon. Aemon Billy el suerto. Pero yo sigo quedándome con su tío Daemon que para mí es de los personajes favoritos en la serie. No sé qué os ha parecido a vosotros el capítulo. Dejádmelo en los comentarios, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos. Todas estas cositas me las podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que si queréis echar una manita al canal solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo. Y lo dicho, comentadme todo lo que queráis. Nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Series. ¡Hasta pronto!